Hola, en esta sesión vamos a aprender a escribir con la herramienta Simple Entry en el caso de que tengamos una laptop y la misma no tenga un teclado numérico. Como podemos ver en mi teclado, no aparece la sección numérica, por lo tanto se nos dificulta escribir en el modo Simple Entry, sobre todo los ritmos. En el caso de que tengamos esta situación, lo que vamos a hacer será lo siguiente. Seleccionamos la herramienta de Simple Entry. Vamos a notar que se nos despliega una pestaña en la barra de herramientas que dice Simple. Le damos clic. Entramos en la sección de Simple Entry Options. Ahora se nos despliega esta ventana, en la cual debemos seleccionar la opción de Edit Keyboard Shortcuts. A continuación se nos despliega una ventana que contiene todos los atajos de la opción Simple Entry, pero la misma está predeterminada para ser utilizada en un teclado con la sección numérica. Como en nuestro caso no contamos con dicha sección, lo que hacemos es irnos a la parte inferior, en donde dice Keyboard Shortcut Set, desplegar las opciones que aparecen en Select, y escoger Laptop Shortcut Table. Como podemos ver se nos han cambiado todos los atajos. Le damos clic en OK. Nuevamente en OK. Ahora se nos va a facilitar la escritura con la herramienta de Simple Entry, ya que nuestros números del teclado alfanumérico reemplazarán a los números que teníamos en la sección numérica. Es decir, el 5 será la negra, el 4 la corchea, el 3 la semicorchea, el 2 la fusa, el 1 la semifusa, y de manera ascendente el 6 será la blanca, el 7 la redonda y el 8 la cuadrada. Para ingresar ritmos entonces lo que hacemos es digitar el número que corresponda con nuestra figura, en mi caso voy a poner negras, con el 5, y a continuación presiono el Enter para que se coloquen los ritmos. Con el 4 por ejemplo aparece la corchea. Con el 5 ya aplasto el punto para hacer el puntillo. Bien, esto ha sido todo, espero que les guste y gracias.